La Unia Busho, me estás justa. La Unia Busho, me estás justa. Tú estás Muzui, Muzui. Muzui, Muzui. Perdón, perdón. Nun me filmas. ¿Estás filmada? Sí, sí. Saludos. No me estás en Thailand. Nun me estás en Bangkok. Con mis amigos esperantistas. No, no. No, no. ¿Te voy a hacer todo el mundo? Sí, sí. No. No. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. ¿Quién estás? Sí. ¿Quién estás en Colombia? ¿Quién estás en Colombia? Sí. Me estás en Bangkok. Me estás en Japón. Me estás en Japón. Me estoy en Japón. Me estoy en Franca y no te nuestras. Pero voy a que todavía a estar en Japón. Sí, sí. El sabor es muy bueno. Eres en mi schedule. Eres en Australia. Hola. Saludos, sí, sí. Quer иν니까 tearez que me quedan en niemandim Best refugees. Muyadsанный. Asi que tenés tantas bebidas. ¿Quién estás en Colombia? Saludos. Mi nombre es Mateo. Me refiero con mi América en Vietnamo y mi210v. Lo habitajo близ. Miителя es responder... si tienes Bangkok que me interesa yo ya tengo que ir con ti mi amor ¿Quién vi Nuno Faras? ¿Donde estás manchando? En Ganga No, mi neche no es vindo ¿A ocurrentan con Kaiquis? ¡Ganquis! ¡Ganquis!